En nombre del cielo, jospido posada, por eso puede andar mi esposa amar. A tu regreso, siga en la delante, no puedes morir, no seas un dudante. No seas ni un malo, de más calidad, en días de los cielos, salva, premia. No seas ni un malo, de más calidad, en días de los cielos, salva, premia. No seas ni un malo, de más calidad, en días de los cielos, salva, premia. No seas ni un malo, de más calidad, en días de los cielos, salva, premia. No seas ni un malo, de más calidad, en días de los cielos, salva, premia. No seas ni un malo, de más calidad, en días de los cielos, salva, premia. No seas ni un malo, de más calidad, en días de los cielos, salva, premia. No seas ni un malo, de más calidad, en días de los cielos, salva, premia. No seas ni un malo, de más calidad, en días de los cielos, salva, premia. No seas ni un malo, de más calidad, en días de los cielos, salva, premia. No seas ni un malo, de más calidad, en días de los cielos, salva, premia. No seas ni un malo, de más calidad, en días de los cielos, salva, premia. No seas ni un malo, de más calidad, en días de los cielos, salva, premia. No seas ni un malo, de más calidad, en días de los cielos, salva, premia. No seas ni un malo, de más calidad, en días de los cielos, salva, premia. No seas ni un malo, de más calidad, en días de los cielos, salva, premia. ¡Suscríbete al canal!